Nunca desmayes que en el afán, Dios cuidará de ti. Sus muertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Delando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas de inadmisión, Dios cuidará de ti. En tus conflictos o en temblación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Delando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás tus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Delando está su tierno amor, sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Tus cargas con sobre el salvador, Dios cuidará de ti. Tus cargas con sobre el salvador, Dios cuidará de ti. 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 Gracias.